Hoy, a la cumpleañera, y los hermanos, picaos, picaos, glorificados, aquí va, porque así, y así, y así, así, te adoro Dios. ¡Eh, eh, 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 eh! Y le toca iniciar en nuestro hermano. ¡Uh! ¡A la mérdida y fiquenme en nuestro nombre, hermanos, señor Jesucristo! ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Es tu Cristo, yo te adoro! ¡Atesora el buen consejo, atesora el buen consejo, que la palabra te arriesga, pa' que el gigante crezca en el puño de tu viejo. ¡Mírate en el espejo de Jesús, José Lucía, y que el amor maternal será tu lúcido día, disfruta con la alegría, vueltas, la primavera. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh. ¡Eh, eh, 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 babe, equivocada en ese momento. ¡Que me voy a cantar, de la alegría, que me voy a cantar! ¡Que me voy a cantar, de la raza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!